Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motón internacional y bueno, porque como sabemos la marca Alpine ya tiene en el horno su propio coche Hypercar para la 24 horas de Le Mans del año siguiente, o sea 2024 y bueno, como sabemos finalmente la afamada marca automotriz francesa que como sabemos es la filial de alto rendimiento y deportiva de Renault se apunta a la fiesta con su propio modelo LMDH que va a presentar para el próximo día 9 de junio aprovechando precisamente la versión centenario de la legendaria competencia de resistencia que se va a hacer el próximo fin de semana o sea las 24 horas de Le Mans junto a otras sorpresas y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace mucho tiempo la marca Alpine era una de esas firmas automotrices candidatas a entrar en la nueva era de los coches Hypercar de resistencia pero que no se terminó de concretar y bueno, aquello se confirma ahora con la cuenta atrás para la celebración de la versión centenario de la legendaria competencia de resistencia automovilismo, la 24 horas de Le Mans, momento en que la firma automotriz Gala o sea la marca local, aprovechará para presentar en sociedad su nuevo coche el modelo LMDH que va a participar en la famosa competencia resistencia a partir del año siguiente, o sea 2024 y bueno, con esto la marca Alpine que este año va a competir en la categoría LMDH y que llegó para competir con un modelo LMDH durante los primeros años de la categoría Hypercar ahora por fin creará un automóvil completamente nuevo para esta categoría reina bajo la reglamentación LMDH por el momento no existen detalles sobre quién de los cuatro socios disponibles o sea, las marcas Oreca, Liger, Multimatic y Dallara será quien se encargue del chasis del coche y bueno, sea como fuera, se descubrieron todos los detalles del nuevo coche Hypercar de Alpine que para el próximo día 9 de junio a las 11.30 hora local de Francia cuando se celebre un evento en el Alpine Paddock Center precisamente de Le Mans y bueno, con esto a la ya completa parrilla de este año se sumará en 2024 otras marcas aparte de Alpine también estará la Bávara BMD que ya compite la IMSA y la italiana Lamborghini y bueno de hecho este espacio que pondrá a la legendaria firma automotriz Gala Le Mans no solo va a mostrar este nuevo coche sino que también otra interesante novedades de la marca Alpine como la nueva serie limitada de su modelo A110 más radical el A110R llamada Alpine A110R Le Mans que va a ver la luz el próximo día 7 de junio y por supuesto también estará el nuevo coche totalmente eléctrico el Alpine modelo A290B que se pudo conocer hace ya algunas semanas en Bristol y que se podrá ver en el Village durante buena parte de la semana de la legendaria competencia resistencia de automovilismo y bueno, por su parte su espectacular Hypercar Concept de Hidrógeno el Alpine Elpenglow estará también presente entre los días 7 y 12 de junio en el Village Hidrogen una iniciativa del Automóvil Club de Lewis que busca promocionar una tecnología que parece que parece que será el futuro de las competencias en las artes dentro de no mucho tiempo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao